Yo creo que es un espectáculo relevante por el concepto que ofrecen para los niños. Es un espectáculo muy integral. Me parece que es una linda opción para hacer en vacaciones de septiembre. Y ojalá que la podamos seguir haciendo. Este año tuvimos la suerte de poder hacerlo nuevamente en el Centro de Convenciones, que es un lugar espectacular, que nos da la posibilidad de poder ofrecer actividades para niños en la puerta, poder generar una linda previa, y que puedan disfrutar como de toda la jornada, más allá del espectáculo en sí. También aprovechar para agradecer a la gente de la Intendencia, que nos dieron una mano con la logística del espectáculo. También se ayudaron con la comunicación, fueron muy importantes con eso. Lo valoramos muchísimo. Y esperamos poder hacerlo el año que viene y seguir apostando a los shows en Maldonado, que estaría muy bueno. Canticuénticos es un espectáculo, es un grupo de música, y hacemos un espectáculo de música en vivo, que está enfocado para toda la familia. El espectáculo y la música está dirigida y enfocada más que nada para niños y niñas, pero bueno, son canciones para personas de todas las edades. Estas canciones son todas compuestas, originales por el grupo. Ya tenemos seis discos editados. Y bueno, todas estas músicas están compuestas sobre géneros principalmente argentinos y también latinoamericanos, rioplatenses. Bueno, tenemos música del Uruguay que nos gusta mucho. A Uruguay, si no me equivoco, esta es la sexta o séptima vez que venimos. Ya venimos hace varios años para vacaciones de septiembre, de forma ininterrumpida, te diría, salvo el 2020, que bueno, por obvias razones. Pero bueno, siempre haciendo muchos conciertos en Montevideo. Acá en Punta del Este también ya vinimos unas cuantas veces, cuento cinco por lo menos, ahora ya en el centro de convenciones. Creo que es la tercera vez que estamos, y la verdad que es re lindo porque ahí nos espera una sala llena de gente, hay un montón de personas, y la verdad que es re lindo este cariño que nos brindan acá en Uruguay cada vez que venimos. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.